Muy buenos días. En primer lugar, lamento no poder estar presente en el gran encuentro que promueve la ciencia en Portugal. Quiero agradecer a mi homóloga, querida Elvira Fortunato, que haya elegido a España como país invitado para el encuentro Ciencia del año 2023. Soy muy consciente de que esta invitación se basa no sólo en una relación de años y años entre Portugal y España, sino también en una colaboración institucional entre nuestros ministerios que se ha fortalecido gracias a lo que ambas hemos trabajado y desarrollado juntas. En este momento puedo garantizar que ambos países estamos alineados en muchas áreas diferentes como el sector del espacio, semiconductores, hidrógeno verde, nanotecnología, pero la base es la promoción de la ciencia, de la tecnología y la innovación de nuestros países. Tanto yo como la ministra Elvira Fortunato tenemos una visión compartida de los sistemas científicos y tecnológicos de España y Portugal. Reconocemos la importancia que la ciencia y la innovación tienen para el desarrollo social y económico de nuestros países y la promoción del empleo científico dentro de nuestras fronteras y a nivel internacional. Somos dos ministras que reconocemos que la investigación científica no puede quedarse solo en la enseñanza superior y en las instituciones científicas y por eso hemos promovido una relación cada vez más estrecha entre los investigadores y el sector empresarial e industrial. Más y mejor ciencia depende de más estabilidad laboral para nuestros investigadores y de ahí que hayamos hecho todo lo posible para combatir las dificultades a las que todos nos enfrentamos, fruto de una Europa que intenta recuperarse de una pandemia y que lucha contra los efectos de una guerra y de un sistema económico desafiante. Compartimos también la preocupación por una sociedad y una economía europea más justa, inclusiva y sostenible, orientada con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y con la Misión Oceánica Europea que aspira a restaurar nuestros océanos y aguas para el año 2030. Os deseo que los próximos días permitan un gran debate en Aveiro entre los investigadores, el poder gubernamental y local y las empresas y que este amplio diálogo permita la creación de estrategias comunes entre nuestros países. Muchas gracias.